Debido a las alarmantes cifras de deportación en el presente año, el Centro del Migrante Retornado espera que el nuevo gobierno ya electo agende en sus planes ayuda y protección a compatriotas que solo salen de las fronteras hondureñas en busca de una vida mejor. Estamos analizando qué podemos mejorar en cuestión. Estamos esperando el nuevo gobierno para sentar con el nuevo gobierno, con el ministro y analizar toda la situación de los hondureños. No es sencillamente cerrar los ojos a esta realidad y decir todo bien, ven y remesa y listo. No, la cosa es más complicada que nosotros imaginamos. La problemática migratoria no solo envuelve el respeto a los derechos humanos que debe existir en la ruta migratoria. La deportación, las muertes y desaparecidos, los retornados discapacitados mutilados requieren ser prioridad para las nuevas autoridades. Incluyan esto en el plan de nación, porque son compatriotas que necesitan del pueblo, necesitan del presidente y es algo que los presidentes han dejado por un lado, la situación de la migración. Personas que migran de este país. Yo creo que ese es un problema fundamental que tiene que tener la atención, no solamente del Estado, sino de todas las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos. Porque tiene que ser un programa discutido precisamente con las personas afectadas. Y segundo, debe estar garantizado no solamente en los programas de gobierno, sino en las propias leyes del Congreso Nacional. 46 hondureños mutilados retornan hasta el momento al país, mientras la organización que les brinda asistencia se encuentra con recursos limitados. Hexana Carrillos, Telenoticias.